En Colima cierre bien su casa, ya que se cometen un promedio de 217.5 robos a casa habitación por cada 100.000 habitantes, cifra que mantiene al Estado en primer lugar nacional en la comisión de este delito. La cantidad de robos a casa habitación que se cometen en Colima es muy superior a la de cualquier otro lugar del país. Por ejemplo, en la Ciudad de México se cometen 40.87 robos a casa habitación por cada 100.000 habitantes y el promedio nacional es de 46.9 robos. De acuerdo con información del gobierno federal, otro de los hechos violentos en los que Colima es primer lugar son las llamadas al número de emergencias 911 por casos de violencia intrafamiliar. En llamadas por delitos de violencia familiar por cada 100.000 habitantes, la entidad reporta un promedio de 487.7. La media nacional es de 181.4 por cada 100.000 habitantes.